Este domingo, 17 de octubre, a las 19 horas, por Zoom, vamos a tener la quinta charla de los encuentros franceses en el fin del mundo. En este caso vamos a recibir a una joven navegante que estuvo en la Antártida, en las Malvinas, en las islas Georgia del Sur, y nos va a contar sus aventuras de marinera arriba de un velero. Ella es capitana, joven, y tiene una tremenda experiencia de vida allá para contarnos. ¿Cómo se llama? Marion. ¿Marion cuándo? Marion Bernot. ¿Y hace cuánto decidió viajar por estos lugares? Ella, en realidad, desde chiquita, casi podemos decir que nació arriba de un barco, de un velero, entonces vivía en las Antillas Francesas, y de grande ella empezó a tener su propio barco, su propio velero con su pareja, y los dos empezaron a recorrer el mundo, y hace ya dos años, un poco antes de la pandemia, que empezó a quedarse por esta zona. ¿Quiénes podrán participar de esta charla? Es una charla abierta a toda la comunidad, gratuita, por supuesto, y va a estar en español, metemos un poquito de francés, pero siempre va a ser en español para poder invitar a toda la comunidad. ¿Por dónde se participa? Hay que entrar por un link que vamos a mandar a través de un formulario de inscripción, así que pueden pedirnos el link a través de nuestro WhatsApp, o si no, por el mail, alianzafrancesa.tdf.gmail.com ¿La duración de la charla de cuánto es? La charla va a ser de una hora, de 19 a 20 horas. Y además, me imagino que también sirve para ir practicando, porque se van a venir más cursos, ¿no? Sí, bueno, estas charlas son más así, culturales, digamos, no tanto enfocado al francés, pero siempre nos interesa también que la gente que participe después tenga ganas de estudiar el idioma, porque es una forma de comunicarse. Y, bueno, para noviembre nosotros seguimos abriendo estos cursos cortos, que son de iniciación, que permite a la gente que quiere descubrir el idioma en poco tiempo, que tenga una base. Siempre orientado también a la atención al turista, para la gente que trabaja en turismo o que tiene proyecto de viaje.